La Delegada Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Francisca Aparicio, conoció este miércoles de primera mano las necesidades educativas de Gines durante una visita a la localidad donde fue recibida por el alcalde Romualdo Garrido y la Delegada Municipal de Educación, Eva Magdaleno. La comitiva recorrió después los diferentes centros educativos públicos de infantil y primaria, acercándose de la mano del personal directivo de los mismos a las distintas necesidades existentes. En el colegio, Maestro Antonio Reyes Lara se detuvo especialmente en la zona del patio y en el estudio de la futura ampliación del centro. La Delegada Territorial visitó también los colegios Nuestra Señora de Belén, Abjena, Ángel Campano y Carmen Iturbide, pudiendo conocer de cerca las necesidades de cada uno de ellos. Francisca Aparicio valoró muy positivamente su visita a la localidad, tomando nota de las demandas de los distintos colegios y destacando la línea de colaboración que la comunidad educativa local y el ayuntamiento vienen manteniendo en pro de seguir mejorando las condiciones de los centros. Bueno, en primer lugar, pues darle la gracia al alcalde y también a la distinta comunidad educativa que me hayan permitido estar aquí por primera vez aquí en el municipio de Gine, de lo cual me voy en primer momento encantada, eso es lo primero. Y en segundo lugar, pues la valoro muy positivamente. Me llevo una gran impresión de los distintos centros educativos, de la forma de trabajar que tienen y me apunto todas las necesidades que son necesarias. Y me llevo también otra impronta bastante positiva, es la buena relación que existe entre las administraciones, la comunidad educativa con los equipos directivos al frente, con el ayuntamiento y la colaboración mutua porque es necesario para que la educación tenga su sitio, su opción, porque es muy necesaria, aunque me consta que aquí en Gine funciona bastante bien todos los centros educativos. Hemos estado viendo todas las necesidades, no son grandes, solo hay alguna que otra que es importante, en la que me lo llevo anotado, la he visto de primera mano y nos vamos a poner a trabajar, a trabajar para que lo más pronto posible se resuelva el tema de esta infraestructura en uno de los centros educativos para que podamos acotarlo y hacerlo bien hecho y podamos terminarlo lo antes posible. Pero tenemos que ver qué es lo que es, los proyectos, todas las cosas, pero sí he visto de primera mano cuál es la situación necesaria. Por su parte, el alcalde Romualdo Garrido destacó la buena disponibilidad mostrada por la delegada territorial para solventar los problemas existentes, anunciando una próxima visita al IES-El Majuelo donde se han retomado recientemente las obras de construcción del gimnasio. Para nosotros era fundamental que la delegada visita a Sergine, de primera mano los centros, el equipo directivo, la directora, en pie de campo de trabajo. Y es fundamental porque de primera mano ve las necesidades, las propuestas que le hacemos, también la verdad que nos ha aconsejado en muchas situaciones que nos puede guiar y muy satisfecho. Creo que la calidad educativa del pueblo hoy es muy buena, hay mejoras que actuar, tenemos cambios que hacer y perfeccionar, pero por supuesto muy satisfecho. De hecho, también pronto realizaremos una visita al instituto, que ya como sabéis han empezado las obras del gimnasio y queremos ver también de primera mano cómo van las obras, cómo se están desarrollando y explicarles a todos los plazos y la finalidad. Esta reunión entre la delegada de Educación y el Gobierno Municipal se une a la mantenida hace solo unos días entre el Ayuntamiento y el personal directivo de los distintos colegios continuando una importante línea de trabajo a favor de la educación pública de calidad en el municipio.